Hola, buenos días. Cuando son exactamente las 9 y 7 de la mañana, nos encontramos en la entrada principal de la Hacienda Santa Teresa, ubicada aquí en La Victoria. Aquí observamos hacia adelante uno de los buses que se encarga de traer y llevar gente hacia los sitios turísticos de este parque. Esa es como la representación de los buses aquí en la Hacienda Santa Teresa. Aquí llegamos y observamos un poco de los paisajes naturales. Observamos que el clima es algo variado y que parte de las matas de coco forman polígonos geométricos naturales. Hermoso, amigos. Esta es una experiencia muy bella la que estamos viviendo en este momento. Son paisajes espectaculares. ¡Wow! Me encanta. ¿Qué dice la productora? La productora Marjorie Guaramato Media Productions. Observa los horarios y las tarifas. A lo mejor están viendo que se mueve la cámara y es que, de broma, el camarógrafo pela y cae en el suelo. Aquí observamos nuevamente... Las tarifas, los horarios, las recorridos. Aquí vemos que van las tarifas adultos, niños y por edad. Para que sepan, los adultos son 20.000 bolívares, los niños 10.000 y la tercera edad 15.000 bolívares. Aquí tienen los venezolanos y las venezolanas un amplio detalle de lo que vamos ahora a realizar en esta parte, que es bella el consejo. Vamos, vamos por aquí. Vamos entrando. Vámonos amigos, vamos. Invítanos a recorrer. Conoce venezuelos y renacen tus sueños. Bueno, como lo dicen los integrantes de la productora nacional independiente Marjorie Guaramato Media Productions, vamos a continuar recorriendo este sitio turístico. Por los alrededores observamos parte de la población aquí en La Victoria. Continuando con el recorrido, seguimos viendo que parte de este piso está conforme por Acerrín. Sí, Acerrín. Continuamos con el recorrido. Sí, es como de Acerrín, ¿verdad? Es espectacular la zona. ¿Qué puede decir Dayane Enríquez, la productora? Vamos a preguntar información a la chica para ver. Vamos ahora a preguntar información. Buenos días. Buenos días. Información. Bueno, les explico, chicos. Este, por acá se está cobrando entrada. Son 20 bolillas por persona, que es el costo de la entrada. Solamente el acceso a las instalaciones. Ajá. Ok. Si desean hacer alguna otra actividad, esto es por allá directamente en la estación. Si desean hacer la ruta del ron, compran sus boletos directamente en taquilla. Ajá. Que es el recorrido por toda la hacienda. De igual forma, la cita de información les explicará todas las actividades que realizamos en el día de hoy. Ajá. Perdón. Vamos entonces a poder pagar. Ok. ¿Me indica el nombre, apellido de algún representante? Ajá. Con Akira. Akira. Ajá. Enri. Y como podemos ver, los boletos. La señorita ahorita nos está dando los boletos para ser comprados por nosotros. Vamos a ver en el video. Vamos a ver. ¿Cuánto? Tienes. Tienes, tienes. Tienes, tienes. Tienes. Voy a dar cincuenta, porque no tengo más. Ven aquí. Sí. Seguís bien. Gracias por ver el video. Vamos a ver como la señorita nos está colocando un brazalete en nuestras muñecas para de ahí partir a esta dicha parte que es muy linda del posejo. Ok chicos, pasen con la chica de información, bienvenido y que disfruten. Gracias. Ya estamos rumbo a la experiencia ultra real Mayuri Guarapaco. Vamos a información. Vamos a información. No, Teto, estás grabando y yo le dije coño. Esto es espectacular porque yo nunca pensé que esto sería a mil novecientos, mil setecientos.